Felicidades a Gabriela Gúndez y Alejandra Orozco, ya están en la final de Clavados Plataforma 10 metros, compitiendo contra la élite de élite en su deporte. Alejandra terminó en el quinto lugar en la eliminatoria y Gabriel en el noveno. Da prácticamente lo mismo porque mañana todas las 12 finalistas comienzan de ceros. Entonces, pues suerte, suerte mañana, pero por lo pronto ya hay otras atletas mexicanas que pueden decir en la máxima competencia mundial, porque en los Juegos Olímpicos, a diferencia de otros deportes como el tenis, como el fútbol, la gran competencia es los Juegos Olímpicos o el Campeonato Mundial. Dos atletas mexicanas con prácticamente nulo apoyo. Institucional, no nulo apoyo, con muy pobre apoyo institucional, están entre las 12 mejores del mundo. Y preguntamos aquí a todos esos que tomamos una cerveza con una enorme barrigota, dicen, no, somos una raza de brance, no servimos para nada, cada año mandamos peores atletas. Yo les preguntaría, a ver, ¿quiénes de los que nos están escuchando son, están en lo que hagan, entre los 12 mejores del mundo? Si es que se pudiera medir, ¿no? Pues estas jóvenes, chavitas, porque qué edad tendrán son las chavitas, cuando las vimos aquí en el estudio, las dos están entre las 12 mejores del mundo. ¿Van a tener mañana la capacidad, la suerte, ven, de estar entre las tres mejores y llevarse una medalla? ¿27 y 24 años? ¿27 y 24 años unas niñas? ¿Van a tener la capacidad para estar entre las tres mejores? Ojalá, porque también de eso se trata, es una competencia, es un deporte, ahí se puede competir porque hay mediciones, hay escalas, hay jueces. ¿Los jueces no se tocan? ¿No sé? No sé. Y bueno, qué alegría, qué alegría verlas, porque ellas sí las conocimos, las conocimos aquí, ellas sí dieron su testimonio aquí, también no vinieron a insultar, no vinieron a agredir, pero vinieron a pedir un apoyo que, felicidades Aeroméxico, felicidades a, no sé si fue el propio Andrés Conesa, si fue el director de no sé qué área, felicidades porque en esa, como en muchas otras, en esa acertaron. Qué alegría, Enrique, Gabriela y Alejandra en las finales, Enrique Burak, y qué alegría escucharte lo que estás haciendo en estos Juegos Olímpicos, chapó, Enrique Burak. Pero vámonos con Alejandra y Gabriela, buen día. Muchas gracias, Iro Manuel, qué gusto saludarles aquí desde el Centro Acuático, justo en este momento que acaba de concluir la prueba de semifinal de plataforma, en donde batallaron, particularmente en el caso de Gaby Agúndez, que se tira un mal clavado en la segunda ronda y también la tercera, lo cual complica su situación porque eran 18, las clavadistas calificaban 12 a la final del día de mañana y finalmente logra regresar Gaby para terminar la posición número 9. En el caso de Ale Orozco tuvo una competencia que fue muchísimo más pareja y termina en el quinto lugar. Ahora, para el día de mañana que viene la final, que por cierto será a las 7 de la mañana, ahora de México es borrón y cuenta nueva, pero ya están ahí, la preliminar del día de hoy fue muy tranquila para ambas, y lo que hay que hablar también es acerca de Yonghuan, la China que termina en la primera posición, que gana fácilmente esta semifinal, 18 puntos de ventaja sobre la otra China, pero para el día de mañana habrá que estar muy atentos, Ciro o Manuel, a lo que suceda en este escenario, que por cierto antes a las 2 de la mañana, también aquí, va a ser la preliminar del trampolín para hombres, en donde veremos a Osmar Olvera, el hombre que ganó en el trampolín sincronizado, junto con Juan Celaya, él y Kevin Muñoz, son los dos representantes de México el día de mañana en el trampolín, y esperamos que nos dé más satisfacciones esta alberca, Ciro. Qué padre, felicidades Enrique, y Andrés Azcárraga va mañana a la final de salto individual, calificó también. Sí, sí, ahí vamos. Efectivamente, una muy buena actuación, tres quinetes de México, buscando su calificación para la final del día de mañana, lamentablemente por equipos en salto, pues por un problema en uno de los caballos, no se pudo continuar en la competencia, después de haber logrado el pase, pero bueno, pues esto ya ha ocurrido, de manera que es un gran resultado, y pues también comentar lo que sucedió el día de ayer rápidamente, con esa final de los 100 metros para hombres, la prueba reina del atletismo, cinco milésimas de segundo, cinco milésimas de segundo, que le dan la victoria a Noah Live de los Estados Unidos, que está buscando hacer el doblete, esta no es su gran prueba, su gran prueba son los 200 metros, y también lo que sucedió hace unos momentos en la viga, en donde cayó Simón Biles, de manera que se le escapó la posibilidad de conseguir una medalla de oro más a la estadounidense, que para muchos era la mejor de todos los tiempos, será que no es la mejor de nuestra época, porque pues habrá que incluir a Nadia, y a la isa latinina, y a Olga Cor, Butepín, pero bueno, pues se le escapó esa presea a Simón Biles. Qué gusto, gracias Enrique, y felicidades, cuando menos los 100 metros los ganaste tú, ¿eh? No, hombre, ahí queda para el registro tu narración de ayer, felicidades, suerte, y nos seguimos escuchando, gracias Enrique, claro que sí, quiero un abrazo, gracias, al gran, al gran Enrique Burra, cuando decimos que es una leyenda, se lo decimos en broma, pero es cierto, ¿cuántas olimpiadas lleva Enrique Burra? ¿Qué cosa de trabajo está haciendo Enrique Burra? Yo no sé, seguramente lo sabrá, ¿cuántos periodistas deportivos hay en el mundo como Enrique Burra? Pero yo sí creo que Enrique Burra es un top 10 mundial, porque Enrique Burra lo escuchas en atletismo, y dices, este es un periodista especializado en atletismo, sí sabe, lo escuchas, tú ves, mira que no me interesa mucho la natación, la tenía de fondo, vi que empezaba una final, le prendo, y bueno, como está un australiano contra un estadounidense, con un coreano, con un sueco, pues digamos, que no es un tema de mucha importancia para mí, pero lo veo para escuchar Enrique Burra, y Enrique Burra que habla con un dominio del presente, y de la historia de la natación, y dices, bueno, este es uno de los pocos periodistas en el mundo, que te pueden hacer una transmisión así, de atletismo, y de natación, pero resulta, luego te enteras leyendo Wikipedia, que el fuerte de Enrique Burra es el béisbol, el fútbol americano, y aquí sí pregunto, ¿cuántos periodistas deportivos, de ese nivel? Sí, de ese nivel, claro, con ese conocimiento, y además con esa emotividad, que le mete Enrique a sus narraciones, habrá en el mundo, ¿cuántos? Uno, uno tiende a pensar que no debe haber muchos, sino son especializaciones, y son características que va desarrollando al paso de los muchísimos años, que tiene Enrique como profesional, como profesional, y que lo hacen, no sé si único, pero de los pocos en el mundo que tienen este dominio, ¿cuántos? Yo no lo sé, yo pienso que no muchos, pero yo no creo, a lo mejor hay un argentino por ahí, hay un colombiano, un brasileño, a lo mejor hay tres estadounidenses, habrá uno que otro en Europa, pero si fueran Juegos Olímpicos, Enrique Burra, que estaría siempre en el top 10, en los finales, y ya habría ganado varias medallas, por eso que orgullo ser, para nosotros ser compañero de Enrique Burra, en este programa.